y hola gente cómo están espero que entonces este nuevo vídeo para el canal en el que voy a estar reaccionando al nuevo tráiler que salió la película de fnaf hace dos horas subió por universal pictures méxico es decir que va a estar subtitulado al español creo creo que si no si efectivamente está subtitulado al español así que gente este tráiler ha salido se filtró creo que ayer que iba a salir este tráiler y pues vamos a verlo la verdad tengo expectativas altas porque la verdad es que el último el último tráiler estuvo bastante bueno para hacer teaser y vamos a ver qué que trae este tráiler no hola soy mike nada para saber si el trabajo que anunciaron está disponible si de guardia de seguridad trabajaré de lo que sea este lugar era muy popular entre los niños de los 80 los cerraron hace años pero los dueños aún están listos para deshacerse de él yo trabajo y tú verdes se llevó a la hermana mío dame la mano de chino ya me gasto a estar muy bueno lo que tienes que hacer es mantener la vista en el monitor este es el anuncio que hemos en el teaser es ahora es ahora vanessa no quiero ser el nuevo guardia de seguridad o no sona la música del torero la canción en torero y se activan en los 80 se perdieron los niños la policía buscó en todo frey como ella va a estar ya no me acuerdo que los encontraron por eso los cerraron las almas de los niños a volverla como ellos sí no y se le sprint ¿Es Springtrap? ¡Sí es! ¡Sí es! ¿Qué? ¿Y por qué está... ¿Por qué está Freddy con Abby en un taxi? No entiendo. Amigo, este era Springtrap, ¿verdad? Fijo, amigo, fijo, este era Springtrap. Este era acá en la Springtrap. Este era acá en la Springtrap. Me juego un pie. Este es Springtrap. Amigo, este es Springtrap. De toda la vida, este es Springtrap. Amigo, esto va a estar robot. Pero no entiendo, o sea, ¿y por qué quieren matar a Abby? ¿Por qué la quieren agarrar? Bueno, no la quieren matar porque literalmente... Freddy va con Abby lo más de casual, amigo. No entiendo. Pero ese solo quiere matar a Mike. Y Mike va a estar con Vanessa. Si no, él me equivoco. Amigo, esto tiene una pintaza de locos. Literalmente una pintaza, amigo. Pero un poquito, la historia un poquito Wall is Wonderland, ¿no? Amigo, pero está muy bueno. Aunque siento que la película se va a basar más en el terror de los jumpscares que en el terror. Se va a basar más en sustos que en el terror, ¿sabes? Pero igual a mí no importa, amigo. Damscareddav tiene sentido, ¿no? Pero amigo, está muy bueno. ¿Habes conocido a ellos aún? Que son los cuatro niños, los que ya conocemos, ¿no? Las albas de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Pero lo que yo no entiendo es por qué, por ejemplo, en el teaser, vimos que Foxy quería atrapar a Abby. O sea, ¿por qué? ¿Estos güeyes quién son? No idea, porque los mataron. Ahí está el arma de Foxy, el arma de Chica, el arma de Bonnie, el arma de Golden Freddy, el arma de Foxy, el arma de Freddy. Amigo, esto va a estar muy bueno. Estos dibujos me traen mucho la atención. A ver, Balloon Boy. Balloon Boy. Esta es Chica. Foxy. Freddy. El cupcake de Chica. Este, por ejemplo, este, este es Spring Bonnie. Este no es Bonnie, este es Spring Bonnie. Con todos los niños, los... No. Son más... Son más niños. Sí, porque sería Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Ah, no, y Golden. Ah, no, sí, está bien, porque serían cinco con Golden, con Golden Freddy. Y todos de la mano con Spring Bonnie, que es William Afton, ¿no? Lo que yo no entiendo es cómo aparece... Siga, tiene que ser... Siga, lo que yo no entiendo es que acá vemos que aparece Springtrap. Es que es así. Es más, ¿Mike con quién se está peleando? No tengo idea, amigo. Pero vemos que acá aparece Springtrap, pero no tiene sentido porque Springtrap es William Afton. Y aquí está William Afton. Siga, este es el actor que hace William Afton en la película. Y no tiene sentido que aparezca este actor... Siga, que aparezca William Afton. Y que a la vez aparezca Springtrap, porque Springtrap es William Afton. Y al parecer, capaz el animatrónico este de las sierras que vimos en el teaser... Capaz... Este animatrónico es Springtrap. Porque lo último que vimos fue a Mike huyendo Springtrap. Puede ser, ¿eh? Pero bueno, por ahora el tráiler me ha gustado. Está muy bueno. Está muy bueno el tráiler. Pero bueno, gente. Eso ha sido todo por mi bar. Tal vez por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Perdón por no traer videos. Estoy preparando algo muy, muy bueno. Yo sé que les va a gustar. Y pues, gente. Esto ha sido todo mi racho por el día de hoy. No ha sido un análisis del día de hoy. Sobre todo porque... Estoy un poco apurado. Y estoy haciendo esto un poco con las prisas. Pero, gente. Espero que esto les haya gustado. Si les gustó, pues dejen un like. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y todo lo que ya saben. Así que, gente. Esto ha sido todo mi discurso por el día de hoy. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!